A fin de incrementar el número de usuarios de las bicicletas públicas del municipio, el Ayuntamiento de Puebla propuso a la concesionaria CycloShare reducir la tarifa de un solo día. En entrevista posterior a la sesión de Cabildo, el presidente Luis Bancerrato consideró que el costo es elevado, por lo que determinarán una resolución en un máximo de 60 días. Bueno, es el planteamiento que ha hecho el gobierno de la ciudad, te digo, para mí especialmente para los viajes diarios. O sea, ahí me parece que esa es una tarifa que es cara, la de los viajes diarios. Destacó la necesidad de fortalecer la red, conformada por las cicloestaciones y las bicicletas, pero descartó retirar la concesión de Bici Puebla y por el contrario buscan un mecanismo de cobro en efectivo. El tema del pago en efectivo estamos tratando de ver cómo se hace por el tema de la garantía. Si no, lo que ellos te dicen es cómo garantizo que no se vaya a perder la bicicleta. Bancerrato afirmó que pese a la situación que prevalece, iniciará la segunda etapa tal como lo contempla el contrato entre la concesionaria y el municipio. Estamos justo en pláticas con ellos, nosotros quisimos hacerlo a la brevedad, ellos están en buena disposición. La buena noticia que tenemos es que prácticamente todo el equipamiento de la segunda etapa está ya en Puebla. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.